Excelente afluencia de público la que este domingo se concitaba en la localidad de Monleras para asistir a una nueva edición de la Feria de Artesanía y Agroecología promovida por el Ayuntamiento monleriense junto con el Centro de Interpretación y que tiene a Maite del Arco al frente como responsable de la organización. Subvencionada por la Diputación de Salamanca, el objetivo de esta feria es dar a conocer y promocionar las iniciativas de personas que se dedican a la artesanía de oficio o a la obtención y elaboración de productos de calidad de la tierra de forma natural y en sintonía con los principios de la agroecología. En esta nueva edición reunía una trintena de puestos de exposición y venta en el espacio de la Plaza Mayor y el atrio de la iglesia que el público visitaba a partir de las 10 y media de la mañana. De ellos, 17 representaban iniciativas de artesanía de distintos sectores como la piel, la alfarería, cerámica, madera, textil, joyería, cestería, serigrafía, cosmética, etc. y 13 de productos agroalimentarios tales como el vino, licores, aceite, miel, quesos y lácteos, hortalizas, mermeladas, pan y dulces, etc. Al mismo tiempo, cabe destacar la presencia de siete iniciativas procedentes del municipio anfitrión de Molderas que aspira a consolidarse como pueblo artesano. La mañana se cerraría con una cata de vino dirigida por la enóloga Charlotte Allen. Por la tarde, en horario de cuatro y media a seis de la tarde, estaba previsto que se llevaran a cabo cinco talleres demostrativos atractivos y variados. Deshidratación de verduras, flores emplumadas, arte y naturaleza, bordado serrano, aplicada pintura sobre tela y taller de forja. La jornada festiva concluirá con un espectáculo de circo de teatro a cargo de la compañía burgalesa Tiritirantes Teatro. Entre las entidades colaboradoras figura la Asociación de Escuelas Campesinas de Salamanca, que apoya la feria desde el programa de mujeres. No se puede ignorar que una parte sustancial de las iniciativas que se daban cita en este encuentro han sido promovidas por mujeres artesanas o productoras procedentes de nuestro entorno rural. Gracias por ver el video. 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 Gracias.